El IBEX 35 está en modo vacaciones, está muy tranquilo en esta jornada de martes y a estas horas cae levemente y se sitúa por debajo de los 9.500 puntos. En algún momento de la sesión el selectivo ha intentado subir un poco más apoyándose en las alzas de Inditex pero ahora Inditex sube menos y además están cayendo las energéticas o telefónica y también Repsol y eso está presionando al índice español. En cuanto a Inditex las subidas que han llegado a ser del 2% vienen motivadas por el fuerte rebote que estamos viendo en la Anemana Zalando después de anunciar que espera un primer trimestre bastante mejor de lo previsto por el consenso. En los últimos tiempos hay muchas noticias relacionadas con el sector retail y las compañías de este sector tanto Inditex como H&M, ASOS reaccionan de manera considerablemente brusca a estas informaciones. En el plano empresarial hay más noticias a estas horas por ejemplo resultados de Bank of America que en contra de lo esperado no ha decepcionado en lo que respecta a los ingresos como si han hecho Citi y Goldman Sachs o los resultados de Johnson & Johnson ha caído el beneficio neto pero los ingresos han estado por encima de lo esperado y la compañía está subiendo un 1% en preapertura. En el plano macroeconómico hoy los inversores estaban pendientes de los datos desde Alemania al final el CEU alemán de abril se ha situado el CEU sentimiento económico se ha situado en 3,1 puntos muy muy por encima una mejora muy considerable respecto a los menos 3,6 puntos del mes anterior sin embargo el CEU de situación actual ha disminuido a 5,5 puntos una disminución muy importante respecto a los 11,1 puntos del mes anterior también ha habido datos macro en Reino Unido el desempleo hilo del mes de febrero que se mantiene en el 3,9% en línea con lo esperado a estas horas los futuros estadounidenses están subiendo en torno a un 0,25% hoy hay más resultados al otro lado del Atlántico especialmente estaremos muy pendientes a los de Netflix al cierre del mercado No se ha localizado en el ser el que se mantiene por un medio de agua al Wilco en si pudiera serbe el contenidoaru o pres Imagineros 8,1 puntos de cherto en línea camarero el cisgal都hindó que estaría terdenado en el medio de agua al final del lugar del bosque